El 15 de septiembre se estarían cumpliendo 10 años de la crisis del 2008. Los bancos, el sistema financiero, al no estar plenamente regulado, se permitió generar esta gran especulación que derivó en esta crisis mundial. ¿Cuál ha sido el problema? Por un lado, y el más evidente, es el surgimiento de nuevas corrientes populistas y de ofertas también populistas, de las cuales algunos partidos políticos han hecho eco y se han fortalecido tanto en los Estados Unidos como en Europa. Se acusa que también este discurso populista fue el que apoyó de alguna manera la salida del Reino Unido del Brexit, dando con ello un golpe muy certero a la Unión Europea. ¿Qué más podemos observar como secuelas de esta gran crisis? Los jóvenes no encuentran empleos bien remunerados. Sus contratos laborales no sobrepasan los tres meses y son jóvenes con estudios de licenciatura y de posgrado que encuentran salarios muy reducidos o bien ámbitos laborales que nada tiene que ver con lo que han estudiado. Tenemos a los jóvenes europeos mejor preparados, que hablan dos o tres idiomas y sin embargo no han podido lograr un trabajo que les dé una vida digna. En México, nuestros adolescentes de aquella época ahora ya son jóvenes que están inmersos en el mercado laboral y que son ahora productivos. Pero en un esquema que, golpeado por la crisis, finalmente no encuentran empleos. Son empleos mal pagados y no tienen opciones de vida. Nuestros jóvenes y la gente en general no ven salidas fáciles. A futuro tenemos que, como no se resolvió la crisis financiera de manera regulatoria, estamos en ciernes de que esto pueda volver a ocurrir. Tenemos también este gran discurso populista que puede tomar mayor fuerza. Por el otro lado también tenemos a esta gran masa de jóvenes desamparados que también pueden convertirse en una gran fuerza política social y estamos en las mismas condiciones que originaron la crisis de 2008. Esperemos y esto pueda ser resuelto por los gobiernos y las instituciones.